Bueno, aquí estamos una vez más, como todos los días, pleno entrenamiento. Vamos haciendo alrededor de 6-7 kilómetros por día. Estoy preparándome para mi próximo examen. Vamos a reunir para el sexto dan, una relación bastante importante. Así que, parte de mi rutina, parte de mi entrenamiento, es esto. Voy a correr para tener un buen estado físico. Siempre lo hago, he corrido varias maratones, el correr es parte de mi pasión. Así que aquí me van a ver corriendo como todos los días, esta vez preparándome para reunir el examen. Trato suave, tranquilo. Hay raíz de correr, hacer un poco de kilómetro, tener resistencia, mantener el estado atlético. Bueno, esa es parte de la rutina. Como todos los días, ayer salí a correr bajo la lluvia. Hoy queda un poco de rezago en agua. Sube un poco de ruido alrededor de 4 kilómetros. Vamos a ver, vamos a ver, esta vez voy un poco en subida. Cuesta un poquito, estoy cansado de ayer. Ayer corrí 7 kilómetros, suave. Bueno, se siente el trabajo, pero a la larga va por ser el beneficio. Gracias por ver el video.